Oración de la tarde, vísperas, fiesta de la transfiguración del Señor. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un alto monte, y se transfiguró en su presencia. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como Rocío, antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un alto monte, y se transfiguró en su presencia. Salmo 120 Antífona Una nube brillante los envolvió, y de la nube salió una voz que dijo, Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Una nube brillante los envolvió, y de la nube salió una voz que dijo, Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Cántico, primera carta a Timoteo Antífona Cuando bajaban del monte, les dio Jesús esta orden. A nadie den a conocer esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Aleluya. Alaben al Señor todas las naciones. Cristo manifestado en fragilidad humana, santificado por el Espíritu. Alaben al Señor todas las naciones. Cristo mostrado a los ángeles, proclamado a los gentiles. Alaben al Señor todas las naciones. Cristo objeto de fe para el mundo, elevado a la gloria. Alaben al Señor todas las naciones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando bajaban del monte, les dio Jesús esta orden. A nadie den a conocer esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Aleluya. Lectura breve. Romanos capítulo 8 El mismo Espíritu se une a nosotros para testificar que somos hijos de Dios, y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Cristo, para ser glorificados juntamente con Él. Responsorio breve. Honor y majestad lo preceden. Aleluya, aleluya. Honor y majestad lo preceden. Aleluya, aleluya. Fuerza y esplendor están en su templo. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Honor y majestad lo preceden. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífona. Al oír la voz, los discípulos cayeron sobre sus rostros, sobrecogidos de temor. Pero Jesús se llegó a ellos, y tocándolos con la mano, les dijo, Levántense, no tengan miedo. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al oír la voz, los discípulos cayeron sobre sus rostros, sobrecogidos de temor. Pero Jesús se llegó a ellos, y tocándolos con la mano, les dijo, Levántense, no tengan miedo. Aleluya. Preces, acudamos a nuestro Salvador, maravillosamente transfigurado ante sus discípulos, en el monte santo, y digámosle con fe, Ilumina, Señor, nuestras tinieblas. Oh Cristo, que antes de entregarte a la pasión, quisiste manifestar en tu cuerpo transfigurado la gloria de la resurrección futura. Te pedimos por la iglesia que sufre, que en medio de las dificultades del mundo, viva transfigurada por la esperanza de tu victoria. Ilumina, Señor, nuestras tinieblas. Cristo, Señor nuestro, que tomando a Pedro, Santiago y Juan, los llevaste contigo a un monte alto. Te pedimos por el Papa Francisco, y por los obispos, que llenos de aquella paz y alegría, que son fruto de la esperanza en la resurrección, sirvan fielmente a tu pueblo. Ilumina, Señor, nuestras tinieblas. Cristo Jesús, que desde el monte santo hiciste brillar tu rostro sobre Moisés y Elías. Te pedimos por Israel, el pueblo que hiciste tuyo desde tiempos antiguos. Concédele que alcance la plenitud de la redención. Ilumina, Señor, nuestras tinieblas. Cristo, esperanza nuestra, que iluminaste al mundo entero cuando sobre ti amaneció la gloria del Creador. Te pedimos por todos los hombres de buena voluntad. Haz que caminen siempre, siguiendo el resplandor de tu luz. Ilumina, Señor, nuestras tinieblas. Ilumina, Señor, nuestras tinieblas. Te pedimos por nuestros hermanos difuntos. Transformalos a imagen tuya y admítelos ya en tu gloria. Ilumina, Señor, nuestras tinieblas. Llenos de esperanza, oremos al Padre, como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Señor Dios, que en la gloriosa transfiguración de Jesucristo, confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de Moisés y de Elías, y nos hiciste entrever en la gloria de tu Hijo la grandeza de nuestra definitiva adopción filial. Haz que escuchemos siempre la voz de tu Hijo amado, y lleguemos a ser un día sus coherederos en la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.